Como parte del Proyecto Estratégico de Nación en materia de autosustentabilidad y seguridad energética del país, este día se inicia en Paraíso, Tabasco, los trabajos en el sitio donde se desarrollará la nueva refinería. La nueva refinería estará localizada en terrenos de Pemex Transformación Industrial, la tienda y la longitud 18.423155 y la longitud 93.196175. Tendrá una capacidad de procesamiento de 340.000 barriles por día. Procesará crudo malla de 22 grados API y así generará 170.000 barriles de gasolina y 120.000 barriles de diésel diarios, así como turbosina y asfaltos. Contará con 17 plantas de procesos, energía eléctrica y servicios auxiliares, tanques y esferas de almacenamiento, talleres, edificios, áreas verdes, puntos de descarga marítimo, ferroviario, terrestre y producto. Toda esta magna infraestructura estará sobre 566 hectáreas aquí en Dos Bocas, donde llega directamente el petróleo. El gran reto de todos los trabajadores mexicanos será construirla en un tiempo de 3 años bajo un esquema de ejecución acelerada, aprovechando las capacidades tecnológicas que existen actualmente. Esta refinería va a surtir vía marítima gasolina a los puertos de Tuxpan, Veracruz, Pajaritos y Progreso. Por 35 kilómetros de ductos se conectará a la Red Nacional de Poliductos para distribuir hasta el entronque con Minatitlán. De ahí podrá enviarse a la Ciudad de México y también al puerto de Salina Cruz para despachar vía marítima a los puertos de Acapulco, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Topolobampo y Rosarito. Para la realización de este proyecto, Pemex tiene licencia de todas las plantas de proceso IMP, IMP Accents, IMP ExxonMobil, Accents, Bechtel, UOP, TECNIP, Jacobs. Como parte de la planeación en la ejecución acelerada, se definió la construcción mediante seis paquetes de obras. Paquete 1. Planta combinada y planta coquizadora. Paquete 2. Plantas hidrodesulfuradoras de diésel, hidrodesulfuradoras de gasóleos, hidrodesulfuradoras de naftas y reformadoras de naftas. Paquete 3. Planta de desintegración catalítica, isomerizadora de butanos, pentanos y hexanos, recuperadora de azufre y productora de hidrógeno. Planta de alquilación. Paquete 4. Plantas de aguas amargas no fenólicas, aguas amargas fenólicas, plantas regeneradoras de aminas y planta de tratamiento de gases. Paquete 5. Almacenamiento y manejo de producto. Paquete 6. Servicios e integración, edificios y urbanización interna. Adicionalmente se consideran obras hidrológicas que darán beneficios a la comunidad en favor del medio ambiente. En este proyecto se destinan 8 mil millones de dólares que generarán 100 mil empleos directos e indirectos, beneficiando el bienestar de la región sur de nuestro país. Llegó el momento. Hoy nuestro país rescata su esencia. Hoy estamos trabajando en la esperanza que se sembró. Hoy, Pemex y México vuelven a brillar.